Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar la cuarta etapa del Criterium Dauphiné 2020. Aquí, a 34 de meta, hay un grupo de escapados que tiene una ventaja con respecto al pelotón donde está el líder, Roglic, de 1 minuto y 38 segundos. En el grupo de Roglic están también Miguel Ángel López, Sivacor, Pino, Roglic y Kus. Aquí hay una imagen de la cabeza de carrera, donde se encuentra Julián Alain-Felipe. El Jumbo, que es el encargado de tirar de su líder, del pelotón, Dumbo Olin, ahora tirando. En el grupo donde está Roglic también está Mikel Landa. Se está ascendiendo el penúltimo puerto del día de hoy. Las imágenes pertenecen a la ascensión. Y aquí ya, cuando ya han coronado. El día de hoy tiene una etapa de 150 kilómetros, con varios puertos complicados. El que hemos visto en estas imágenes anteriores era el monte de Bizán. Y ahora ya van a ascender la última dificultad del día. Que es un puerto que tiene un desnivel medio de un 5%, entre el 5 y el 6. Y una longitud de unos 3 kilómetros aproximadamente. Ya a 20 kilómetros de meta, los escapados siguen teniendo una ventaja de poco menos de 2 minutos. Con respecto al pelotón donde se encuentra el líder de la carrera. La clasificación general virtual sería Roglic en primer lugar, Pinot a 14 segundos, Martín a 24, Martínez-Poveda a 26 y Landa a 26 segundos. Ya en sexta posición se encontraría Miguel Ángel López, en séptima Quintana, en octava Bardet y en novena Richie Porte. Imágenes del pelotón principal. Aquí una imagen de Cabeza de Carrera con Juliana Filipe. En la Cabeza de Carrera se encuentra Canna y David de la Cruz, Melisonde, más nada, entre otros. Ya a falta de poco más de 13 kilómetros a meta. Un grupo que estaba por detrás del grupo del líder se ha unido a ellos. Entre los que se han unido se encuentra Alejandro Valverde. Que ahí le vemos como está entrando en el grupo del líder Roglic. El Jumbo siempre tirando de su líder para no dejar alejar mucho a los fugados. Que aquí vemos. Esta es una imagen del pelotón donde se encuentra el líder Roglic. Esta es una imagen de la Cabeza de Carrera. Kenny Elizonde, que es el encargado de la primera escapada dentro de los fugados, ya al comienzo de este puerto. Kenny Elizonde, que se marcha por detrás del pelotón a dos minutos. Kenny Elizonde, que en un principio parecía que se estaba consiguiendo marchar de sus compañeros de escapada. Pero por detrás vemos a David de la Cruz. Esta es una imagen del pelotón y como Pinot se está echando agua por el fuerte calor del día de hoy. Ahí vemos a David de la Cruz como va cogiendo a Elizonde. Ahí le vemos. Le intenta atacar pero no se va. Y por detrás llega el corredor Kamna. Que los coge. Y en principio David de la Cruz sí que le toma la rueda. Pero finalmente Kamna consigue irse solo, distanciar a David de la Cruz. Que le vemos ahí más atrás. Aquí una imagen del pelotón. Aquí Kamna. Esta es una imagen del pelotón. Como los jumbos siempre están manteniendo el ritmo. Que Kamna de nuevo a poco más de dos kilómetros. Esta es la situación de carrera. Kamna en primer lugar a 16 segundos. David de la Cruz. Los perseguidores que estaban jugados con los primeros. Que están a 31 segundos. Y el mayor de líder con el pelotón principal que va a 2'48". Y aquí vemos una imagen de Alaphilippe. Kamna siempre ahí en primera posición. Esta es una imagen del pelotón. Ya Kamna entrando en el último kilómetro. Aquí la meta en el aeropuerto. Y Kamna ya en la recta. Para vencer en esta cuarta etapa del criterio Indofiné 2020. Por detrás vemos a David de la Cruz. Aquí una imagen de él. Y como Kamna gana esta etapa. Ahí lo vemos. Ganador de esta etapa. Kamna. Aquí los perseguidores con Alaphilippe. Y David de la Cruz que entran en segunda posición. En tercero Alaphilippe. Y por detrás todos los fugados del día de hoy. Este es una imagen del pelotón. Quiero más fugados que están llegando a línea de meta. Y aquí el pelotón cuando ya está tomando la recta de meta. Ahí le vemos llegando en primer lugar del pelotón Pinot. Seguido de los potentes Jumbo con Rocklick. Bueno pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y no olviden suscribirse. Si les da la gana. Y bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. ¡Gracias!